Me cago en la recingada madre, Nancy. Quiero ver todo lo que pasó. Cuántos golpes le dieron. Quiero ver todo eso. Yo me cago en tu madre. ¿Qué pinga es? ¿Qué pinga es? Dime tú, cari pinga. Dime tú, cari pinga. ¿Qué tú quieres? Tú eres un cingado. Yo me cago en tu madre. Saca toda la pinga que tú quieras. Que tú no vas a sacar nada. Que valga la pena. Tú y Nancy, los dos me tocan la pinga. De los tres más largos. Mira, de los tres más largos. Tú eres un cingado. Dale, dale. Arla, arla. Que te quiero ir. Que ya me tienes cansado ya con tu come pinga. Y con tu... En esta mujer. Ay, qué mujer de qué pinga, vio. Tu cara lo que hay es un sufrimiento y una muerte de hambre de pinga, vio. ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué pinga tú estás hablando, vio? Anda. Arla, arla, arla. Ay, qué pinga. Oigan, mira esta tipa. Esta tipa, Alessandra. A ver cómo es pinga que tú eres una cingada también, vio. Anda. Arla, cari pinga. Arla, ¿qué vas a hablar? Dale. Ya puedo hablar. No te hagas víctima, ni te hagas el inspector, ni te hagas el cingado, que tú eres maricón. Dime, ¿qué vas a hablar? Yo me cago en la cingada de Nancy de nuevo, de los nietos de Nancy, de los hijos de Nancy. Mañana lo que le voy a meter a la familia de Nancy, va a hacer peste lo que le voy a meter. ¿Qué pinga es? Dime. Mañana el fuego con Nancy de nuevo. ¿Qué pinga es? Tú dale el fuego a mi familia, que yo le abro fuego a las de Nancy. Dale. Dale. Saca lo que tienes. Hable a la pinga que vas a hablar. Y no estoy alterado. Estoy fumando. Ok. No estoy alterado. Estoy fumando. Ok. Ponga la carita mía, la pura, para verla de nuevo ahí, que es lindice a mi mamá. Se ha cingado una cantidad de tipos que tú no te puedes imaginar. ¿Cómo ha cingado esa huyera? Tú no te puedes imaginar. Ok. Tú eres un cingado de las redes sociales, que tú no vas a venir aquí a dar ninguna clase. Tú eres toda la vida así un maricón. Tú toda la vida eres un cingado. Tú toda la vida, aunque saques mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, usted va a seguir siendo el mismo cingado. Y Nancy, la misma garba cingada igual. ¿Qué pinga te pasa? Sácame lo que tú quieras. Dime. Ah, sácame lo que tú quieras. Dime. Carepinga, mira la cara que tienes de muerto. Te pelaste de nuevo. Estás todo sudado, androbado, borracha. ¿Qué pinga te pasa? Estoy fumando y me sale de la pinga. Teresita, dale para el coño. Tu madre también. ¿Qué pinga es? A ver, dime. Ya, conté el canal así. Perdón es la pinga mía. Mira, perdón me la va a tener que mamar Nancy. Aquí, mira. Aquí Nancy me va a tener que mamar la pinga mía para pedir perdón. Y perdón yo no creo en perdón. Saca los papeles que quiero ver quién le va a culpar a mi mamá. A ver si despingo todo mi parastro. Vale. Saca los papeles. Saca porque yo no me entiendo a ese chisme. Yo quiero saberlo porque si no voy a dar mi despingo el parastro. Que sí me tiene miedo. Porque ese sí me conoce. Dale, dime. ¿Hala? Ya terminé. Ya terminé. Dale, ya terminé. Ya terminé. Vamos a ver las películas tuyas. Vamos a ver tus películas. Tú llevas siete años haciéndole películas a la gente aquí hablando pinga. Anda. Aquí nadie te va a querer tu pinga. Mira cómo estoy aquí. Mira cómo estoy aquí. Mira, 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 mira. Haciendo lo que me sale de la pinga. Tú eres un cingao. Nancy es otra cingada. Y todos tus seguidores son un cingao. Qué bolada. Ya. Muestra las pruebas. ¿Quién es Robert? ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Qué parastro? ¿Por qué tu madre tuvo que llevar a tu parasto a la corte por maltrato de México? Yo la puedo llamar ahora por teléfono y preguntarle. Tú estás grabando. Tú estás siendo grabado por la llamada tuya y mía en el otro. Graba, graba todo lo que tú quieras. Graba todo lo que tú quieras. Pues yo voy a grabar aquí que me estoy cagando a la madre Nancy. Me estoy cagando a la marido Nancy. Me estoy cagando a los nietos Nancy. Sí, me estoy cagando a los hijos Nancy. Y me estoy cagando en todos tus hijos también. Y en tu madre. Y en todas las cingadas de tu madre Sol. En el papá que está muerto. En todo el mundo. Por y para allá. Qué bolada. Dime. Así es como hay que hablarle ustedes. Dime. Ponga. Suba. 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 Mucha gente. Suba. La directa. Que yo soy el famoso aquí hoy. Dime. Aquí está tu clase. ¿Quién es Roberto? La primera error. En mi familia no existe Roberto. Come pinga. Nunca he tenido un parato que se llame Roberto. Ya. Ok. Ya no quería decirte para que no pase pena. Ya, ya, ya. Ok. Perfecto. Ok. Yo quiero saber. El único Roberto que conozco es el invito. ¿Quién más? ¿Quién más? Perfecto. Perfecto. Dime. A ver, porque ya estás hablando pinga Roberto. Yo no sé quién es Roberto. ¿Por qué tu mamá? Pero a ver, escúchame. Escúchame. Usted es un punto serie. Usted es un punto. Ebas todo el día anunciando una bomba. Yo te estoy preguntando. Escúchame. Lo más mal que hiciste fue mencionar el nombre. Me hubieras tenido todo el tiempo si mencionabas el nombre. Era un tipo. Eres un come pinga. Dulce melón me cago en tu madre. ¿Qué cojones es? Ay, la madre para todos los que están aquí. Vengan todos contra mí. Qué pinga. Yo soy una bolia pinga y tres carrerías, cojones. Te lo he mostrado. Búscame a Roberto ese que me voy a ganar su madre. Dale, pues darle un paso a mi mamá. Dale, a ver, ¿quién es Roberto? Qué clase de punto tú eres. Qué clase de punto tú eres. Tú te confundiste, mamá. Nancy, yo voy a buscar el récord de tu hijo que sé que tiene récord. oíte, y te lo voy a poner todo aquí tu hermana, ya la tengo en el perfil mañana vamos a llamar al restaurante donde tu cuñado es administrador y vamos a formar el complaint y que te enseño a la Inmezca de Mandela Universidad te enseño, te enseño te enseño, te enseño pero estás por allá, déjamelo hacerle un feedback a ver, quiero ver quién le digo para mi mamá, dime ya, porque no te he dejado hablar, me he cogido la grieta mami, dime, a ver, déjame poner el teléfono por aquí, ok, terminó, gracias ve para allá dulce melón, la resingada de tu madre es un perfil que no tiene nombre es un melón dulce, y dice que es guapo a ver, enséñame Roberto los papeles vamos Donatello, que te voy a seguir el show vamos Quireña, la resingada de tu madre también ya, vamos, yo voy a agarrarme la madre de todos los que están aquí, vamos, uno por uno sigan diciéndome cosas, vamos sí, ve para allá por favor enseña el correo la resingada de tu madre frustrada vieja pero me puede dejar hablar o te dejo hacer la directa a ti yo voy a hacer mi directa también tú puedes hablar toda la mierda que tú quieras yo al final voy a hacer mi directa va chateándote todo a ti y a la viejuca Nancy y el pesteaboyo ok eso a mí no me incomoda vamos por parte vamos por parte vamos por parte la primera parte enséñame la primera parte que quiero verla a ver enséñame la primera parte que te cojo yo la directa mami que pinga no, no, yo te voy a dejar que tú te exprese no, yo voy a expresarme porque yo sé que tú estás hablando yo sé que yo tengo no, no, yo te voy a dejar que tú te exprese todo lo que tú quieras dale, dale, dale enseña el correo enseña el correo papi dale, vamos vamos y ahí tiene César y ahí tiene César Rodríguez César Rodríguez cumplió año el 2 de noviembre ¿qué más quieres saber de él? ¿por qué tu mamá tuvo que llevar a César Rodríguez a la corte? porque César esborrachado y él se ponía violento es el papá de mi hermana ¿qué más quieres saber? ¿y le daba golpe a tu mamá? no lo desmayamos en mi casa yo y mi abuelo y lo tuvimos que llevar para corte por agresividad pellizcó a mi mamá ¿qué más quieres saber? ah, pellizcó a tu mamá o le dio golpe a tu mamá? le pellizcó una teta alante de mí y le roqueamos ahí mismo ahí mismo quedó noqueado no pasó de un piñazo y César Rodríguez es un hombre que es parte de la familia ¿qué pasó? ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue eso? permiso ¿en qué año fue eso? permiso permiso si tu mamá ¿puedes ir para la sala por favor? ven para la sala ven para la sala todo el mundo para la sala vamos todo el mundo para la sala déjame hablar déjame hablar Ibrahim escúchame Raiza Mejía el coño de tu madre Ibrahim César Rodríguez ¿quién es? César Rodríguez un personaje aquí en Miami ¿qué más tú quieres saber de él? si tú tienes todos los datos de él hombre que maltrataba a tu mamá ajá ¿y qué? Ibrahim si tú alejas que en las redes sociales tu mamá tiene mucho dinero y que tu mamá tiene mucho que tu mamá es propietaria y que tu mamá no lo dice ¿por qué tu mamá tuvo que presentar un aporte en las redes sociales o sea en los Estados Unidos por un supuesto descomiso de su casa? ¿descomiso de su casa? en el año 2006 todas las casas en este país fueron a folclos por si tú no lo sabes ¿ok? mi mamá se acogió esa no la presentó Ibrahim no fue en el año 2006 permiso ¿cuándo fue? ¿qué año? a ver espérate espérate yo no tengo nada que ver con lo que mi mamá hace vamos vamos a ir ahí vamos a ir a mí no me desmuela yo quiero que tú me expliques yo quiero que tú me expliques ¿por qué tu mamá tuvo esta deuda? escúchame 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 porque te vas no te vayas loco no te vayas porque te vas si yo no te tumbé a ver aquí tenemos primero que nada aquí tenemos a tu mamá con un caso yo quiero que tú me expliques ¿por qué te vas? ¿para que tú lo leyeras? no quiero que te vayas quédate si yo no te tumbé si yo no quiero que tú te vayas papi yo no quiero que tú te vayas de verdad que no quiero que tú te vayas así de fácil yo no quiero que tú te vayas papi ¿por qué tú te tienes que ir? si yo no quiero que tú te vayas yo no quiero que tú te vayas yo quiero que tú me expliques esto loco explícame si yo no quiero que tú te vayas explícame esto loco si yo no quiero que tú te vayas Ibra de verdad que no quiero que tú te vayas loco yo te dejé hablar tú te fuiste porque tú quisiste yo no quiero que tú te vayas loco si de verdad no quiero que tú te vayas yo no quiero que tú te vayas esta deuda capital Ibra que tiene tu mamá de verdad que no quiero que tú te vayas loco dime la Ibra una deuda capital por 5.442 dólares explícame esto Ibra llevada a corte por esa deuda explícame esto loco si yo no quiero que tú te vayas de verdad que no quiero que tú te vayas tú dices que tu mamá es millonaria en Estados Unidos loco y tiene una deuda capital nada más y nada menos Ibra explícame esto en el año 2013 yo no quiero que tú te vayas loco aguanta presión ahora conmigo aquí si tú eras el animal loco no te vayas Ibra a ver vamos loco explícame esto en el año 2013 explícame esto papi de verdad quiero que me expliques esto explícame esto papi a ver espérate explícame esto papi de verdad quiero que me expliques esto te voy me expliqué esto chau échale chau chau 車 porque si tu madre normalmente es millonaria no puede ver dinero explícame esto Ibra